¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. El miércoles AMC liberó el tráiler de Ricky Michonne de Once Juli. Duró un total de dos minutos aunque trae refritos, imágenes, escenas que ya hemos visto en otros adelantos promocionales. Abre con esta imagen remarcando que la única forma de ver esta serie va a ser las plataformas de AMC y AMC+. No va a salir para el canal normal de AMC Latinoamérica, así que la única manera que podrán verla será aplicando la ilegal. Aquí está Michonne arriba de un caballo rodeado de una horda enorme de walkers. Va a ser la continuación del final con el 24 donde corre y le atraviesa la katana a un caminante. Estaba a la duda si esa multitud que vimos de lejos era un grupo o una horda, pues este tráiler confirma que es una horda. Luego otro plano igual de esta parte aunque más de cerca, toma una bazooka y arroja un misil contra los walkers. ¿Por qué Michonne puede estar aquí y por qué está haciendo eso con los caminantes? Es una horda enorme, por más que use una bazooka no va a acabar con todos ellos. Puede que los quiera tener un lugar o se esté abriendo camino. En cuestión por cómo se desarrolló la escena final del 24, esto debería ser antes de encontrar a Rick. Que si lo va a estar buscando por mucho tiempo, recordemos que ella se va en el capítulo 13 de la temporada 10. Se da la guerra contra los Whispers, contra Pamela. No sé exactamente cuánto tiempo pasó entre ese capítulo y lo último de la Commonwealth. Pero si debe ser de mínimo de 3 a 6 meses. Y agreguen el salto temporal de un año del final. Así que si lo he estado buscando por bastante tiempo. Probablemente veamos un pequeño salto temporal para argumentar que no lo encontró tan fácil y rápido no quitarle peso al CRM. Ya que se vería extraño que Michonne rápidamente encuentra a la república. Se supone que es un grupo de alto secreto. Rick en una banca de fondo vemos la ciudad de Filadelfia. Lo que sería el CRP, la Civic Republic de Filadelfia. Es el CRM pero una subdivisión como lo son Portland, la Colonia del Campus o Maja. Aquí la interrogante si va a ser la ciudad oculta que se habló en Warby John. Y pues Rick va con el informe de consignatario. Si hay alguno que no lo sabe de Once Who Live va a manejar dos líneas temporales. Este en el que aparece como consignatario va a ser de meses o semanas de haber llegado al CRM. Que está bien ya que es necesario que cuente en esa parte la historia con Rick. ¿Cómo fueron sus inicios adentro de la república? Como dato curioso la ciudad de Filadelfia aparece destruida. Que hablando ya de este tema hay una imagen que creo que es la mejor de todo el tráiler. La más reveladora. Aparece una escena que muchos dicen que es parecido a un flashback que vemos en la temporada 2. Recordemos un poco Shane está con Lori y Carl en la carretera escapando de Atlanta. Recién conocen a Glenn, Carl o Sophia. Cuando escuchan volaron los helicópteros así que Shane y Lori van a ver qué pasa. Y vemos el bombardeo a la ciudad de Atlanta. Las escenas no son parecidas, es la misma. Como les había dicho era bastante obvio que lo que hay detrás del CRM es el antiguo gobierno de Estados Unidos, América. Y obvio porque un grupo random a pesar de que han pasado más de 10 años del brote no pudo levantarse de esa forma. Tienen tecnología muy avanzada, helicópteros, armamento militar, laboratorios científicos, equipo de guerra. Tecnología que va en contra de toda lógica que se trate de un grupo que se formó post-apocalipsis. La explicación más coherente del CRM es el gobierno. Me parece perfecta la forma en cómo lo está llevando o conectando Gimpole. Aprovechando bien los flashbacks y pequeños detalles que dejó Fran Darabon y Glenn Masara. Este flashback lo hizo Glenn Masara, salió por ahí del 2011-2012. Y más de 10 años después se confirma que siempre fueron el CRM. Lo mismo puede pasar con aquel helicóptero que vio Rick en el capítulo piloto. Lo más revelador pues eso, una escena que confirma que el CRM siempre fue el gobierno. Obviamente la gente que mandó a bombardear las ciudades fue el gobierno para evitar que el virus se propagara, esterilizar ciudades, pero como ya vimos no lo consiguieron. De hecho en la imagen de Rick vemos que hicieron lo mismo con Filadelfia. Así que en definitiva CRM es el gobierno de Estados Unidos. Va a ser el último grupo y más poderoso con el que va a pelear Rick. The Walking Dead trató de colocar un grupo de sobrevivientes en medio de un apocalipsis. Aunque siempre fueron hacia arriba en tema evolutivo. Del bosque a la granja de Herschel. De la granja a la prisión, de ahí a Alexandria. La Commonwealth que ya es un sistema más complejo. Y de la Commonwealth al CRM que va a ser lo más grande que hay en el planeta. El último gobierno que quedó en pie tras el brote zombie. Hay una parte donde se escucha la voz de un personaje llamado Cafo. Que creo que es el de rasgos afroamericanos. Dice este es el ejército más poderoso de todo el planeta. Reafirmando que el CRM es lo más grande y poderoso del mundo. Dándole más peso y argumentando bastante bien por qué Rick después de tantos años no puede salir del sistema CRM. Igual me parece perfecto cómo lo está llevando Gimpol. Sí, son cosas que ya eran predecibles. Desde hace tiempo teníamos en la cabeza la idea que el CRM es lo más grande que hay en la tierra que quedó vivo tras el brote. Me parece muy bien porque llegué a pensar que al ser teorías que se han hablado tanto desde hace tiempo. Gimpol para sorprender haga algo diferente. Pero vemos que no le importó eso y se están cumpliendo gran parte de las teorías que hemos hablado. No porque las hayamos hablado aquí. Sino porque son las teorías que mejor explican todo el trasfondo del CRM. Las más congruentes. Después de que Okafor dice que son el ejército más poderoso del planeta. Pasa una toma de los soldados. Este es el mayor general Bale. Que si hay alguno que no lo sabe lo interpreta el actor Terry Quinn. Creo que apareció en los. Los soldados están haciendo una serie de filas. Los de adelante son los tenientes coroneles tipo Yadis y Elizabeth Kublik. Incluso se logran ver algunos con gabardina. De hecho son varios probablemente estén a cargo de las avanzadas del CRM. Pueden ser laboratorios como Warbillon u otras zonas militares. Atrás ya aparecen los que vendrían siendo soldados básicos. Aunque con atuendos algo diferente a lo típico que hemos visto en la república. En Warbillon y Fear el uniforme era igual negro pero con cables. Una escena del mayor general Bale. Le dice a Rick. Solo voy a hacerte una pregunta y mirarte a los ojos Grimes. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres matar o morir? Y Rick le responde. Míreme los ojos señor. Usted dígamelo. A pesar de que a Rick lo tiene seguramente bajo muchas amenazas no pierde la esencia. Y tampoco es que le provoque miedo el mayor general Bale. Aunque si revisamos hasta el fondo particularmente las palabras de Bale. ¿Quieres matar o morir? Básicamente lo está amenazando. En palabras simples o haces lo que te ordenamos o mueres. Aunque a pesar de eso a Rick le va a importar poco y va a escapar mínimo un par de ocasiones. Pero será atrapado la parte del consignatario. Si revisamos nuevamente la escena final. El tipo le dice a Rick. Él ya te lo dijo. Los vivos no tienen escapatoria. A él se refiere al mayor general Bale. Que ya habló con él como lo vemos aquí. De hecho habrá varias veces que hable con Rick. Por ejemplo tenemos esta otra donde a diferencia del anterior. Que le dice o matas o mueres. Pues aquí aparece con el informe de consignatario y algo de sangre. Quizás sea después de haberlo atrapado en el bosque donde va a pelear con Baruch Walkers. Pero Rick al principio como les decía no va a hacer mucho caso y escapará. Muy al comienzo no comprenderá el tamaño del gran poder del CRM. Será hasta como por la tercera vez que lo atrapen y lo amenacen ya bastante fuerte. Que si escapa y vuelve a Alexandria no solo van a ir por él y matarlo sino también por su familia. Ahí será cuando Rick haga clic y entienda que el CRM está muy bestia. Tiene que quedarse sí o sí por el bien de su familia y el propio. En otra parte aparece este personaje en nombre de Thor. Le dice a Rick gracias Grace. Él le pregunta por qué. ¿Me mostraste que no puedo escapar? Mi teoría es que ambos van a llegar juntos con otros consignatarios a la república. Obviamente Rick se va a mostrar como más fuerte e inteligente. Va a matar Walkers como si nada. Los otros personajes que llegaron con él incluyendo a ella a Thorne. Se van a sorprender de las habilidades locas de Rick. Por eso al ver que escapó y con esas grandes habilidades no pudo burlar al CRM. Lo trajeron de vuelta. Mucho menos lo hará ella. Dándole respuesta a Thorne que es un lugar sin salida. Más imágenes de estos helicópteros. Por ejemplo aquí de fondo aparece una ciudad en llamas. Lo que les dije. Al principio el gobierno CRM les dio la orden a los soldados de ir y esterilizar ciudades. Para evitar que el brote se propagara. Parece que en esta parte está atravesando unos campos de cultivo. Para llegar a esta zona que ya está prendida a fuego. Se trataría un flashback que ya vimos con Darius Dixon. Escenas del principio del apocalipsis zombie le aportan mucho a la historia global. Y más ahora que contará la trama inicial del CRM conectándose con algunos eventos de la temporada 1. Esperemos que le dediquen por lo menos medio capítulo así como Darius Dixon. En cómo la república dio la orden de acabar con ciudades completas. En esta otra hora si ya tenemos un primer plano del helicóptero. Se ve el símbolo de tres anillos y está soltando un misil al edificio. Lo extraño es que ya está algo viejo y quemado antes de soltar la bomba. ¿Pudiera ser que esto no sea un flashback precisamente del principio del brote sino en tiempo real? ¿Podemos meter la teoría que esté atacando por ejemplo a Portland? ¿De cómo el mayor general Bale mandó a atacar esta comunidad? En Warby John tras el final de la serie la historia quedó inconclusa, muy abierta. Puede que en The Once Who Live expliquen esa parte. Mirando otra vez la escena hubo un detalle que no me di cuenta y es que antes de que arroje el misil vemos que ya hay un helicóptero estrellado y después ahora sí les arroja el misil. ¿Pudiera ser que todo esto sea una persecución a los rápidos y furiosos pero vía aérea? Por ejemplo algunos militares hayan robado un helicóptero para escapar de la república. El mayor general Bale dé la orden para ir a atraparlos ya sea vivos o muertos. Así que los soldados que tengan esa misión de perseguir al helicóptero robado no les quedó otra más que dispararle haciendo que se estrellen el edificio. Y para reafirmar que murieron les arrojen otro misil que sería esta parte lo que vemos aquí. Nuevamente otra escena de los helicópteros son varias las que aparecieron a lo largo del trailer y con planos aéreos bastante buenos. Obviamente se ve el presupuesto en The Wands Who Live los 12 millones de dólares por capítulo. Pudiera ser lo mismo que les dije hace un momento estén persiguiendo un helicóptero robado. Aunque están en el bosque y van hacia las montañas o se trata de un flashback. En otra escena tenemos a Michonne gritando y aquí va con dos personajes. Lo curioso es que alrededor hay una especie de gas tóxico de color amarillo. Seguramente obra del mayor general Bale y el CRM. Ella está con el grupo del final, los medievales que van a tener caballos. Otra teoría que les puedo dar es que quizá ese grupo termine siendo Portland de Warby John. Como ya vimos que a Gimpol le está gustando eso hacer conexiones incluso con la temporada 1 y 2. Pues ese grupo que vimos en el capítulo de Michonne y que va a volver a aparecer aquí en The Wands Who Live puede ser Portland. Creo que es bastante obvio que los que lo están atacando en la república por el gas muy parecido al proyecto Botus. Aunque será verde el que vemos aquí es de color amarillo. Y ya para terminar revisemos esta última escena un primer plano de Michonne. Se nota kilómetros que se trata el momento exacto en que va a volver a ver por primera vez a Rick. Claro después de los eventos de 9x5 no hay otro motivo para que Michonne ponga esa cara, esa alegría extrema total absoluta. Está mirando hacia arriba por lo que asumimos que Rick debe estar en alguna parte alta o arriba de un helicóptero. Seguramente vestido como militar. Y bien gente hasta aquí la vamos a dejar con el tráiler. Haré una segunda parte, faltaron muchas escenas por revisar. Si lo hago todo en un video se hace bastante largo y pesado, más de 20 minutos seguro. Si lo están viendo y ya pasa unos días después que lo subí a YouTube, les dejo esa segunda parte en la caja de comentarios. Saludos para Luis Miguel, Adri, un enorme saludo para cada uno, espero y se la estén pasando excelente.